Lo que se nos está complicando es que el mismo chiapaneco no consume lo de nosotros. Las artesanías chiapanecas no pasan por un buen rato. El poco mercado que existe para ellas, la limitada iniciativa gubernamental y el apoyo a los artesanos son uno de los problemas que existen para estos productos. En un inicio fue un poquito más fácil que ahora, porque como es novedad y ya ves que la gente de repente busca siempre irse por lo nuevo, entonces la cuestión artesanal que venía de un apoyo de gobierno por impulsar lo artesanal, el lunes artesanal, el viernes tradicional, eso dio un poquito de pauta para que iniciáramos. ¿Por qué? Porque los artesanos y productores no tienen un lugar establecido. La promotora de artesanías, durante su experiencia mercando estos productos, se ha encontrado con diferentes problemas, como el que las personas que consumen los mismos productos no llegan a conocer la variedad que existe. Nos ha motivado el afán de que la gente conozca que hay más variedad de productos, aparte del café, el chocolate, el tazcalate y la ropa de sinacantán, digamos que es lo más emblemático que tiene Chiapas en cuanto a productos y artesanías. Pero en sí es una infinidad de productos y artesanías que hay en el estado que realmente no podemos llegar a conocer todo de un solo jalón, se podría decir. Otro problema que se ha encontrado en la artesanía son los productos industrializados, que vienen de distintos países, los cuales en ocasiones ofrecen costos más accesibles. Lidiar primeramente contra todas las cosas que vienen de fábricas, incluso de China. Lidiar con las cosas que son más baratas por ser, digamos, de marcas reconocidas. Y no es que sea más barato que lo nuestro, solo que tiene un nombre, una marca ya registrada, o algo que ha hecho que las personas a través de redes sociales, que ahorita está muy en auge, o televisión, radio y todo eso, pues sea más comercial para ellos. Pero el reto más grande es superar eso, que el chiapaneco, solamente el chiapaneco o el mexicano, consuman lo de nosotros. Invitan a la ciudadanía a revalorizar estos productos que se siguen elaborando en el estado. Amor a Chiapas Bazar es un espacio donde puedes encontrar una infinidad de artículos elaborados artesanalmente. La artesanía y el producto chiapaneco es único, porque cada productor y artesano le imprime su sello personal, su sello de la familia, o sea, familiar, una tradición, que arraigan de familia en familia. Estamos ubicados muy cerca del centro, pero sin estar en el tráfico. Estamos en la séptima oriente esquina con séptima sur. Tenemos ahora sí que un conjunto de arriba de 130 productores, artesanos y emprendedores que elaboran todo en sus casas, a sus propias manos y con sus familias. Abrimos en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para alertar Chiapas, Eric Chendomi. ¡Gracias!